Eligió nacer entre nosotros como un bebé. Y Dios nos sorprende porque se cumple lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Así como son más altos los cielos que vuestros, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así como están más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros. Bien, Juan capítulo 2. Vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, querido Dios, al abrir tu palabra pedimos, por favor, que podamos recibir de ella una lección para nuestras almas, para nuestras vidas, para aplicar a nuestro matrimonio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Me ayudan con la lectura? ¿Hasta el verso 12? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estamos aquí en una boda. Qué lindo es estar en una fiesta, qué lindo es estar en una boda. Evidentemente habría música, la música de aquellos días. Había danzas, había buena vestimenta, había comida, había un ambiente festivo. Estaba comenzando un nuevo hogar. Si bien los matrimonios en la antigüedad se realizaban de otra manera, tenían tres etapas, desposorio, presentación y banquete, pero no vamos a hacer el énfasis ahora en eso. Vamos a pensar solamente en que estamos de fiesta. Es una boda. Y estamos allí mirando a los novios. En la cultura oriental, el centro de la fiesta es el novio. En la cultura occidental, el centro de la fiesta es la novia. Ahora aquí estamos mirando que hay dos almas que están comenzando a transitar juntas la vida. Han decidido comprometerse ante Dios, ante muchos testigos. Y ellos hacen una invitación a alguien muy especial. Jerusalén estaba siendo conmovida por varios acontecimientos. Uno de esos era que vino un maestro que tenía autoridad porque decía y hacía. Él veía a ciegos, los tocaba, cobraba la vista. Veía a enfermos, tocaba, los sanaba. Venía a personas con el corazón afligido, les hablaba su corazón y salían con alegría. Les hablaba del cielo, les hablaba de una nueva vida. Entonces la opinión popular no era tan halagüeña en cuanto a Jesucristo. Solamente aquellos que habían creído en Él tenían una buena opinión de Jesucristo. Y siempre la marea de la opinión popular fue de un lado a otro. Ustedes vieron que en la entrada triunfal, en Marcos 11, le aclaman a Jesús. Pero si seguimos unos capítulos y son pocos días, están gritando crucifícale. La opinión cambia. Pero en este momento puntual del acontecimiento de esta boda, estos novios hacen una invitación. Y dice aquí el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Yo no conozco a todos aquí, pero sí tengo que decir que este matrimonio comenzó bien. Bien, podemos tomar su ejemplo. Ellos invitaron al Señor Jesucristo a su matrimonio, a sus vidas. Y el Señor Jesucristo contó muchas historias. Una de ellas es que un hombre necio hizo su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y una tormenta y golpearon contra aquella casa y se cayó. Pero otro hombre prudente hizo su casa sobre una peña, sobre una roca. Nosotros entendemos que la roca, para fundamentar, para construir una vida, para construir una relación, la roca es Jesucristo. Y van a venir todas las tormentas de la vida. Y no sé si han leído las libretas de casamiento, ¿no? Que te dice allí en la enfermedad que debes ser responsable con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos. Ahora cuando uno está cerca de Jesucristo, todas estas cosas y más las cumple. Porque Jesucristo te sacia, te llena el corazón. Y estos nuevos esposos comenzaron bien, invitaron a Jesús. Yo no sé si todos los presentes, de manera individual, han invitado al Señor Jesucristo a ser parte de sus vidas. Han reconocido que hay pecado en nosotros. Que no podemos estar en comunión, en relación con Dios, por causa de nuestros pecados. Pero Jesucristo murió en la cruz, resucitó. Y la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero, qué buen ejemplo este. Invitar al Señor Jesús y sus discípulos. Quizá tu matrimonio no comenzó en una iglesia, no importa. Tu matrimonio tiene que comenzar en Cristo. No estamos hablando de una ceremonia. Estamos hablando de, hoy, invitar al Señor Jesucristo a tener parte en nuestra relación matrimonial. Y esta gente hizo las cosas bien. La gente de Cana de Galilea. Vamos a comenzar a proyectar nuestras vidas. Vamos a comenzar una familia. Vamos a traer a alguien que sea relevante. Y alguien que nos enseñe a vivir. Ahora, esta es la presencia del Señor Jesucristo en el hogar. Hay un coro muy, pero muy antiguo que se cantaba. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Un feliz hogar, qué felicidad. Ahora, la Biblia no dice que no va a haber problemas. La Biblia dice que va a haber soluciones. Problemas, mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber. Pero en Cristo Jesús tenemos el poder para sobrellevar todas las dificultades. Y esta gente comenzó muy bien. Invitó a Jesucristo. ¿Jesucristo es parte de tu vida? ¿Jesucristo es parte de tu matrimonio? ¿Sabes? Con Jesucristo se puede edificar. Sin Jesucristo no se puede edificar. Por consecuencia, se destruye. Esta gente no solo que contó con la presencia del Señor Jesucristo, sino fijate el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os digere. Haced todo lo que os digere. ¿Sabe cuál es la pauta bíblica para el hogar cristiano? Bueno, esta expresión que dijo María, haced todo lo que le diga. ¿Querés que tu matrimonio te vaya bien? Hacé lo que Jesucristo te dice. Y cuando vamos al libro de Efesios, está mostrando, está manifestando la relación de Cristo y la iglesia. Y dice, marido, amá a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él, cuando le invitamos a nuestro matrimonio, empieza a darnos el ejemplo, a darnos el camino, a darnos la instrucción para vivir el matrimonio. Pero también tenemos que tener una pauta, hacer lo que Él dice. Y una de las tantas cosas que Él dice, que es básica en la vida de matrimonio, es así en Efesios, a través del apóstol Pablo, Dios está diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabés? La gente que no tiene a Dios se enoja y se va a dormir así. Se van a dormir enojados. Pero si hemos invitado a Cristo, tenemos que entender que Él demanda santidad. Él se mueve en un hogar donde hay respeto, donde hay perdón, donde hay confesión. ¿Sabe? Yo varias veces fallé con Laura, pero gracias a Dios le dije, perdón, perdón. Ella también me lo ha dicho a mí. Pero te quiero invitar a pensar en esta palabra tan breve, pero tan profundo. Haced todo lo que os digiere. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Te imaginás una chica buscando el bien de su esposo, un esposo buscando el bien de su esposa? Y ya cuando son viejitos, buscándose el bien mutuamente, el uno al otro. ¿Qué nos enseñan en esta boda? que invitaron a Jesucristo, que obedecen a Jesucristo, hace todo lo que os digiere. Pero, me encanta esto, que sigue. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían, escuchen esto, por favor, dos o tres cántaros. Había seis tinajas en las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ahí no más. Vamos a hacer unas cuentas. Dice aquí que había seis tinajas. En cada tinaja cabían dos o tres cántaros. Ahora, cada cántaro es un equivalente a 40 litros. ¿Me siguen? Cada cántaro es un equivalente a 40 litros. Si tenemos seis tinajas y dice la Escritura que había, cabía en cada cántaro, en cada tinaja dos o tres cántaros. Vamos a hacer de cuenta que cabían dos. Si en cada tinaja cabían dos cántaros, si tenemos seis tinajas, seis por dos, doce, entonces cabían doce cántaros. Si cabían doce cántaros, estamos hablando de 40 litros por cada cántaro, tenemos entonces 480 litros. ¿Está bien? Ahora, si cabían en cada tinaja tres cántaros, estamos hablando de que tenemos 720 litros. Yo, sinceramente, no sé cuánto sale un litro de vino. ¿Alguien sabe cuánto sale un litro de vino? Medio. 30 pesos. Bueno, yo puse 20 pesos. 20 pesos. Si tenemos 480 litros por 20 pesos, eso nos da al día de hoy 9.600 pesos. 10.000 litros. Si tenemos 720 litros, que sería si en cada tinaja cabían tres cántaros, son 14.400 pesos. El Señor Jesucristo esa noche a los novios les hizo un regalo de 9.600 pesos o de 14.400 pesos. 10.000 litros. Ahora esto es un llamado a atención para la iglesia. Cuando vos y yo somos invitados a una boda, a un casamiento, media docerita de copitas, un repasador, la planchita, el jueguito de sábana, la docena de broche. No, esa la despedida soltera. Se da demasiado. Ahora, Jesucristo no tenía este concepto. Jesucristo sabía que al comienzo de un matrimonio en su vida era un nuevo hogar y se estaba en necesidad de un montón de cosas. Entonces dijo vamos a aportar a este nuevo matrimonio. Entonces quisiera que de aquí en más podamos entender que el concepto de regalar cuando se case a alguien es más allá de la docenita de vasos. Es ayudarle a equipar su hogar, su casa. Tenemos que hacer una diferencia. Hogar o casa. Hogar o casa. La casa puede ser más grande, puede ser más chica, puede ser de piedras, puede ser de madera, puede tener vidrios, la casa puede ser de distintos materiales, pero el hogar es de un solo material. El hogar lo componen las personas. La casa se te puede quemar, pero que no se queme el hogar. El hogar está hecho por personas por personas. Y Jesucristo fue, aceptó, se pusieron a pensar Dios aceptando ir a un casamiento, a una ceremonia de bodas y estando allí les hace un regalo. y dijimos que el evangelio de Juan está para mostrar la deidad, la divinidad de Jesucristo. Y el relato que leímos dice que así manifestó su gloria. ¿Dónde manifestó su gloria? ¿Dónde hizo su primer milagro? En el seno de un hogar, en el matrimonio. ¿Sabe qué es lo más atacado por el diablo, por esta sociedad? Es el matrimonio. Y Dios deja para nosotros esta enseñanza. Matrimonio, no sabemos la edad, invitaron a Jesús. Estaba allí la madre de Jesús, haga lo que Él dice. Y Jesús actúa y transforma el agua en vino. Tres enseñanzas. La primera, invitar a Jesús. La segunda, hacer todo lo que os dijere, obedecer a Jesús. La tercera, depender de Jesús. Yo no sé de qué dependés. Quizás dependés de tu trabajo y está bien, pero ojo, empresas muy importantes se fundieron. Ojo que personas con mucha salud se enfermaron y si un día más podés ir a tu trabajo es porque Dios así lo permite. Tu trabajo es el medio, no es el fin para vivir. Es un medio de provisión que Dios nos da. Y tenemos que entender que aquí Jesucristo proveyó para las necesidades de ese matrimonio y así como lo hizo en la antigüedad lo va a hacer hoy porque Hebreos 13 8 que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambió. En un matrimonio que lo invita, en un matrimonio que le obedece, Él va a mostrar su gloria proveyendo las necesidades. Pero ¿sabes qué más? Transformando. Transformó el agua en vino. ¿Cómo no va a poder transformar a tu esposa? ¿Cómo no va a poder transformar a tu esposo? ¿Cómo no va a poder transformar a los hijos? Si Jesús transformó agua en vino. Hizo un gran milagro. El vino que transformó Jesús, les digo, es, hay dos palabras para vino, pero es el vino no fermentado, el jugo de uva. es hoy nos. Y qué lindo estar en una boda, ¿no? Cuánta expectativa, cuánta proyección. Pero tristemente hoy el matrimonio es descartable. Tristemente hoy los valores son relativos. Pero cuando vamos a hacer lo que Jesucristo dice, da estatutos, principios, fundamentos que no son relativos. son una base, un fundamento para poder descansar, apoyar todos los proyectos de vida que como matrimonio tenemos. Ya vamos a ir concluyendo. Dice el versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. manifestó manifestó su gloria. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es mostrar a Dios a través de mi vida. Glorificar a Dios es mostrar a Dios a través de mi matrimonio, a través de mi familia. pero para que Dios se muestre tengo que haberle dado lugar primero. Tengo que haberle dado lugar primero. Nunca me voy a olvidar estando así en la iglesia de Zárate don Ángel Cupayolo uno de los ancianos que ya está con el Señor un hombre muy culto muy estudioso él compartió su testimonio en una reunión de la familia y él dice yo vivía en una casa con mis padres con mi familia pero en frente a casa había una familia y se emocionó y se largó a llorar dice la familia de enfrente tenía luz la familia de enfrente se querían todos vos llegabas a la familia de enfrente y te sentías querido te sentías amado vos ibas enfrente y había algo distinto en el ambiente no había gritos había respeto y había la palabra de Dios y esa familia Dios usó para guiar a Cristo don Ángel Copayolo que es lo más poderoso que una campaña evangelística que mucho dinero que podamos invertir no es que no estoy de acuerdo con las campañas evangelísticas al contrario ¿sabe qué es lo que más va a impactar una vida? ver un matrimonio distinto lo sigue haciendo te puedo dar tres, cuatro personas que fueron impactadas por hogares manifestó su gloria se dio a conocer comenzó el primer milagro de su ministerio en el seno de un matrimonio y hoy quiere seguir haciendo milagros para concluir yo no sé si todos los aquí presentes han invitado a Jesucristo a entrar a sus vidas yo no sé si hay alguien que viene por primera vez pero sí quisiera que esta noche tomando la enseñanza de esta porción que hemos leído que hubo unas bodas y el matrimonio invitó a Jesús yo no sé si alguna vez invitaste a Jesús a tu matrimonio pero si no lo hiciste esta noche tenés una oportunidad esta noche vos también podés hacer lo que hizo esta gente allí en Cana de Galilea invitar a Jesús esta noche podés comenzar a poner un fundamento que no se mueve que está estable firme a pesar de las tormentas de la vida ese fundamento es Cristo ahora él es un caballero la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir un ladrón no te pide permiso no te pide por favor el ladrón se mete a tu casa sin permiso pero Jesucristo es un caballero y él va a entrar solamente cuando se lo invita el libro de Efesios capítulo 3 verso 17 está hablando el apóstol Pablo dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones esa palabra habitar allí es morar como un huésped no sé si sabes dónde vas a ir una vez que mueras pero Jesucristo sabe que hay del otro lado de la muerte Jesucristo vivió paradójicamente la muerte experimentó la muerte gustó probó que es morir pero la Biblia dice que al tercer día se levantó vivo para nunca más morir y hay una verdad bellísima la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ahora cuando nos limpia cuando hacemos como la gente como el matrimonio de Cana de Galilea invitaron a Jesús esta noche queremos invitarte a que invites a Jesús a que le digas Señor Jesucristo esta noche quiero pedirte que vengas a vivir a mi vida Señor Jesucristo te pido perdón por todos mis pecados Señor Jesucristo quiero que tengas parte en mi matrimonio ven a mi vida quiero confiar en ti para mi futuro bien Nico va a terminar esta parte voy a ir a mi vida a mi vida y vamos a ir a mi vida por todos mis pecados